Hola, soy Simón Cosaño Castro del Grazo de Seba, hoy les vengo a hablar sobre la palanca. Una palanca es una máquina simple, es decir, un dispositivo capaz de modificar o generar una fuerza y transmitir desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida de algún material medianamente resistente, que giran libremente sobre un punto de apoyo denominado fúlculo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las palancas generales. Bueno, son aquellas en las que un punto de apoyo es la fuerza aplicada y la fuerza resistente. El efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentando o disminuido. Dos o disminuido en función de las distancias al punto de apoyo. Bueno, les voy a enseñar unos ejemplos de las palancas generales. Por ejemplo, aquí tenemos unas tijeras que la fuerza se realiza por este circulito que tenemos acá. Y también un alicate, también se da por medio de la fuerza del circulito que tenemos acá. Es como algo parecido a las tijeras. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las palancas de segundo género. Las palancas de segundo género son las que tienen la resistencia entre el cuerpo y la potencia. Ejemplos de palancas de segundo género. Ejemplos de palancas de segundo género. Ahora les voy a hablar sobre la palanca tipo 3. En la palanca de tercer género, la potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante. Ahora les voy a enseñar algunos ejemplos de las palancas tipo 3. Esta es una palanca tipo 3 que el eje es acá. Yo hago fuerza para que acá se recueste contra esta plataforma. Esto es para, pues, generalmente es para las mujeres para palancarse el pelo. Y acá tenemos otro ejemplo. Es una pinza que es lo mismo que el eje está acá. Y, pues, el lado de acá se pega. Cuando yo hago fuerza en este eje, pega en esta plataforma de acá abajo. Así. Bueno, espero que les haya dejado alguna enseñanza a este video sobre las palancas. De estas palancas que mostré anteriormente en el video. Y, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Chao.